Me voy a hacer saludarle en telediario en directo, me encuentro a las afueras de la estación de DECRA en Alajuelita. Faltan seis meses para que se cumplan los primeros dos años del permiso en uso precario que el gobierno de la república le dio a esta empresa de capital alemán para operar el servicio público de la inspección técnica vehicular. A este momento no se sabe qué va a pasar con el concurso internacional, aunque ya la Contraloría resolvió el recurso de apelación que permitiría continuar con el proceso precalificatorio inicial. ¿Qué va a hacer el COSEBI? ¿Va a iniciar un nuevo concurso o va a continuar el precedente? ¿Cómo eventualmente podría cambiar este escenario? Obviamente el esquema para los usuarios de este servicio. Vamos a ver la siguiente nota a continuación. Faltan tan solo seis meses para que el periodo del contrato en uso precario que el gobierno de la república dio a la empresa de capital alemán DECRA llegue a su fin. Y de momento no hay una empresa elegida como prestataria del servicio. Y el proceso ahora aguarda a una definición de la sala constitucional por recursos interpuestos, dado a actores que aducen ser perjudicados por las acciones de la administración. Algo a este momento parece claro, y es que la permanencia a largo plazo de DECRA no es algo que ocurrirá si por la víspera se saca el día de la resolución de apelación que dio la Contraloría General de la República. ¿Qué esperarían por ende usuarios de un nuevo operador? Pues todo está siempre para mejora, yo creo que lo que hemos visto actualmente es que tal vez en los momentos que hay más volumen, poner un poco más de personal en las bandas, que a veces es lo que sucede, pero yo creo que lo que veo es eso, tal vez las citas a veces que se pega un poco el sistema, pero fuera de eso lo veo bastante bien. Porque pareciera que no es conveniente buscar lo barato para nosotros, lo que es más cómodo, sino que tiene que ser todo caro, todo más tedioso, entonces claro, ya que este DECA más barato, da una buena revisión, porque es lo mismo que hacía Riteve. A este momento es claro que los plazos probablemente no den a antes de octubre, y la necesidad de ampliar contrato de uso precario con DECRA sea una probabilidad muy alta. Telediario consultó precisamente a la empresa varios puntos a este particular. A cierre de edición, nos indicaron que trabajaban en las respuestas. ¿Qué sería lo más eficiente para la administración pública? Tenemos que valorar si el proceso anterior de precalificación, al tener una cláusula que dice que deben existir dos empresas, si esa cláusula es absoluta. Es decir, que si no hay dos empresas no se puede continuar. O si es una cláusula que se puede relativizar. Porque si llegaron solo tres empresas, lo cual nos dice que el negocio no es tan atractivo, que el país no va a tener músculo para jalar tanta oferta de empresas de este tipo. El mismo criterio tiene precisamente el CONAVI con una salvedad. La entidad también espera el resultado del estudio de modelo tarifario para dos empresas que debe realizar la ARESEP, un tema que genera cuestionamientos a la propia administración. Pero eso viva de la mano de un estudio técnico que lo realizó el Consejo de Seguridad Vial de cuántos prestatarios pueden estar en capacidad de brindar el servicio de acuerdo al mercado bajo una relación de ganancia. De una u otra manera, esto es un negocio. No van a venir 20 empresas a mejorar el servicio y que en realidad no pueden venir a tener una ganancia. En la Asamblea Legislativa muestran dudas en caso de que DECRA deba quedarse en el país por un plazo adicional. Que en el mediano y largo plazo, siendo la única empresa porque no se llegó a cabo este segundo proceso solicitatorio para darlo en concesión ya con un plazo mucho más amplio, podría decir en mediano y plazo, bueno, es que no me es rentable. Y entonces hay que elevar tarifas. En Cosevi mencionan que el tiempo de transición de DECRA a un nuevo operador sería de aproximadamente cuatro meses. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.